¡Ajá! ¿Abogado? Abogado, pe. Abogado. Boda. Para que mi vieja se separe con todas las de la ley. Soy H.I. Camaray. Aquí tienes. Buen abogado eficaz. A ver, a ver. Shows infantiles. Sancos. DJs. Apus. ¡Volteale! ¡Ah! ¡Ah! Dr. Rosendo Malki. Abogado. Resuelve casos de infidelidad, divorcio, litigio, propiedades, accidentes, herencias. Llámale de mi parte. Soy un buen abogado. Cien soles. ¿Y solamente después de contacto? ¿Cuánto tienes? ¡Ay, ay, ay! Solo tengo esta tarjetita para meterle al celular. Estamos en oferta. Entonces ya, ahorita mismo lo llamo, ¿eh? No, 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 no. En cinco minutos mejor le puedes llamar. Ya, ya, ya. Nuevo, gracias. Un momentito. Voy a poner el saldo acá. ¿Tito? ¿Quién es Tito? Tito, de Pepe y Tito. Ah, claro que los conozco. ¿Qué pasa con ellos? Estoy buscando a uno de ellos. No, ellos siempre venían juntos. Aunque ahora que lo dices una vez viene solo. ¿Al de gorrita? Sí, se le veía muy triste. ¿Y hablaste con él? ¿Te dijo a dónde iba? Yo no, estaba buscando con quién tomar. Pero lo único que le hizo caso fue ese gordo. Una preguntita. ¿Has visto a la mitad de esta pareja? Yo estoy buscando a Tito. Yo también. Pero si tú tienes a Pepe. Tere, Pepe sin Tito está insoportable. Así que tengo que seguir con mi investigación. ¿Lo has visto o no? ¿Y sabe a dónde se fue? ¿Y sabe a dónde se fue? ¡Papito! ¿Qué quieres, hijita? ¡Nura! ¡Mi carrito! ¡Mi carrito, mi carrito! ¡Ay, hijita, hijita! ¿Cómo hiciste, mi amor? ¿Cómo hiciste? Johnny y su hermana fueron a la municipalidad y... Teníamos que hacerlo. ¿Tú? ¿Qué dijiste? ¿Ah? ¿Le devuelvo el carrito? ¿Y listo, verdad? ¿Ah? ¡Fuera acá! ¡Fuera acá! ¡Lárgate! ¡Lo quiero verte, gusanayuca! ¡Pero! ¡Fuera! ¡Papá! ¡No seas así! ¡He dicho que fuera! ¡Caramba, desaparece! ¡Vete de acá! ¡Papá! ¡No tienes idea de todo lo que costó! No me interesa saberlo. No quiero saber nada. Vete a estudiar. ¡Vete, que tengo que trabajar! ¡Vete! ¡No! 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 Y encima tengo que arreglarle su cuarto. ¡Ay, cómo odio esta nena engreída! ¡No! ¡No! ¡No puedo ni mirarlos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero son tan bonitos! ¡Yo podría ser una princesa con esta ropa! ¡Pero no! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡No. Su, 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 ah. Perfecto. Ya tenemos otra pista. Entonces, ¿vamos a seguir juntas en la investigación? Por supuesto que sí. Si queremos encontrar a Tito, tenemos que unir fuerzas. Tienes toda la razón. Joel, ¿qué haces aquí? ¿Qué? ¿No puedo venir a visitar a mi señorita enamorada? No, estoy en horario de trabajo. No te preocupes, si tú sabes que la nona y siempre me apoya. Ay, Joel, anda. Te vas a hacer que me bote. Ya, pero un poquito nomás. Ay, no, no, no. Si la señora Francesca se enterá, pierdo mi trabajo. No cerrás, yo le bailo, le canto. Tú sabes cómo soy yo. Ay, no. Un poquito, no, un poquito. Ay, Joel. ¿Ves? ¿Listo? ¿No pasó nada? Ahora sí ya me voy, ¿eh? ¡Juelo, mira! No, mejor quédense ahí. Sigan nomás, sigan. Yo voy a buscar testigos. ¿Algo pequeño? ¿Pequeñísimo? ¿Un diablillo? ¿Un duende? Señorita Fernanda. ¡Sí, adivinaste! No, no, ¿a qué están jugando? ¿A nada? ¿Qué se te ofrece mi nietita querida dorada? Quiero que me acompañes a mi cuarto un rato. Vamos. ¿Qué ha pasado? Ven, quiero que veas algo. Primero la revancha con Peter. Vengan los dos. Cuanto más te sigo, mejor. Vamos. Rápido, Peter. ¡Oh! ¡Señora Francesca! Nani. Ay, yo, 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 yo soy bien buena.